Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 26, bienvenidos todos al preludio del gimnasio Bien, hemos visitado toda la ciudad Endrino, más o menos Tenemos curados los Pokémon, que es lo más importante No están curados, por lo cual vamos a ir a curarlos Y en fin, visitamos toda la ruta de abajo Y vamos a ir hoy al gimnasio Y vamos a ir a capturar también, pero más adelante O sea, es que no tengo nada de prisa Tenemos a Lugia también, que lo podemos capturar No sé qué hacer, la verdad Pero en fin, que hoy nos ponemos con 8 medallas, pero casi segurísimo Así que, por favor, que no se nos tuerza el día Que no perdamos ninguna vida, porque de momento vamos muy bien con 9 vidas Y ya está, no puedo pedir nada más Vamos a ver qué se cuenta esta gente de la casita Hola En Ciudad Endrino vive un clan que puede controlar los dragones a su antojo Por ello hay muchas leyendas acerca de dragones en esta ciudad Y tú podrías venirte conmigo ¡DRAAAA! Vale Bueno, el gimnasio está aquí arriba Y tenemos que ir a por él Todos los entrenadores de Madragones son originarios de Ciudad Endrino O sí, no lo sabía Líder de gimnasio en Pokémon de Ciudad Endrino Débora La gran experta en Pokémon Dragón Pfff Pfff Miedo me da Miedo me da Débora, la líder de gimnasio te espera Aunque a alguien como tú le será imposible ganar Venga, gracias Venga Vamos a salir así eso Hola Hola joven promesa Caminar por este gimnasio es peligroso Por eso es mejor que lleves a tus Pokémon en sus Pokémon Bien Débora usa los míticos y sagrados Pokémon de tipo dragón No son fáciles de dañar Pero se supone que son débiles contra los movimientos de tipo hielo Se supone, ¿no? ¿Cómo era esto? Ah, vale Vale, pues ya sé cómo era esto Eh... ¿Qué os iba a decir? Vamos a poner de primeras Amor de Kai Css, 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 css Con X final Vamos a luchar contra todos, eh Contra todos Tu primer combate contra Pokémon de tipo dragón Verás lo fuerte que son Madre que me parió Pokémon de tipo dragón El polo Venga, Dratini Al 35 Me estás contando A ver con Mío Hielo lo que le hace Debería hacerle bastante daño, ¿no? Uy, lo mata a un golpe Venga, otro de Aratini Al 35 Uf, 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 uf Miedo me da, eh Va a tener un Dragonite Esta tía Un Sidra Me parece que tiene un Kingdra, eh Vamos a tirar de Furia de Aragón Puede ser muy clave la Furia de Aragón Sí Jugar con los 40 PS Sip, sip, sip Otra tipa de estas Los dragones son Pokémon sagrados Y están llenos de energía vital Si no le pones todo tu empeño No los vencerás Vamos allá Dratini Colmillo Hielo Lo mata Ahí está, muy eficaz Tiene potencia 100 No 120, digo yo 60 por 2 120 A ver A un A un Dragoner Que le quita Mitad de vida Sí, ¿no? Casi lo mata Lo ha congelado Pero con la habilidad Mudar Se ha ido Furia Dragón, uf Furia Dragón me puede hacer mucho daño a mí también, eh Vale Vamos, subimos al 38 Lo cual es Bien Tente aprender Danza Lluvia Diría que sí, eh Pero no Vale Y ahora vamos a poner De primeras A Gascon Y Chucky ya saldrá No te preocupes Chucky, que saldrás Vamos por aquí Por aquí Otro giro No puede girar más Ahora sí No Joder Me cago en la hostia Vale Vale, al fin Vale, voy a luchar contra todos, eh En este gimnasio no todos usamos Pokémon de tipo Dragón Hay Pokémon que son aún más fuertes Y eso es mi especialidad Madre mía Entonces, ¿para qué he cambiado? Sácame agua, por lo menos Agua, volador Agua, perfecto Chispazo para todos Loc Nivel 35, eh Uf, 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 uf Un sidra Rey burbuja No debe ser nada Chispazo Muerto Sí señor Vale Quedan dos, es solo Uf Sigue un entrenamiento muy estricto con Débora Es imposible que pierda No me jodas No me jodas Sidra Rey burbuja No me mola ¿Cuánto me ha quitado el rayo burbuja? Por Dios Creo que estamos llegando ya al final, eh ¿Qué posibilidades tengo de perder? Ni un 1% A ver Tranquilízate, ni un 1% Dragonair Furia de dragón No, no Me va a dejar ahí a nada Pero no me mata Y chispazo No lo va a matar Pero le puedo Sufre parálisis Pero con mudarse No, no se va Uf, aquí ensagamos A hiedra Que no me haga furia de dragón Acuacola Acuacola Psicorrayo Toma el posaco Paralizado Genial Psicorrayo Matalo, matalo, matalo Crítico Bien, 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 bien Hiedra Es la baza, eh Hiedra, ¿verdad? Vale, pues será por ahí Y otra vez por aquí Y ahora sí Y otra vez así Y ahora sí 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 Madre mía, madre mía Me llamaban Einstein En otra época, eh Ni de coña Lo vuelvo a hacer igual, eh Vale, vamos a curarnos Y directos al gimnasio No sé a qué nivel están Y eso me da un miedo Increíble, eh Uf, sé que tiene un Kindra Un Kindra sí que tiene seguro Pero contra Kindra Y a ver a qué nivel está Eso es otra, eh Contra Kindra Podría sacar A este, ¿no? A Gascon Pero es que tampoco Me da mucha seguridad ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puede ser un Kindra Es muy fail este, eh Bueno, pues allá vamos Lo que vamos a abrir con Con nuestro querido Mordecaix Con X final Es que va a tener A nivel 40 seguro, eh Vale Vale Por aquí No Vale, por aquí Por aquí Por aquí No 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 Por aquí Por aquí Por aquí No Por aquí Vale, ahora sí Por aquí Por aquí Por aquí Todo esto está hecho Esto era jodido, eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo volveré a hacer a la primera Uh, bueno Un poquito Está bastante bien Vale Combate contra Débora Por favor Por favor Por favor Soy Débora La mejor doma dragones del mundo Soy tan fuerte Que hasta puedo derrotar Al alto mando de la liga Pokémon No me jodas Que aún Así quieres enfrentarte a mí Tú lo has querido Empecemos Pero te aviso de que No me contengo Ante ningún entrenador Último líder de gimnasio Débora Última medalla Cuatro Pokémon Wow Yara dos Holy shit Cambiamos Cascón Furi de dragón Me quita 40 Chispazo Furi de dragón Me quita otros 40 Mmm Chispazo Lo va a reventar De un golpe Sí, ¿no? Sí, 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 sí Vamos Va, va, va Le quedan tres Le quedan tres Pero este está jodido Dragonair Vale, es un momento ahora De Mordecaix Dragonair Y Le vamos a tirar Un restaurar Tenemos bastante cosa Por aquí No teníamos una Tenemos una máxima Opción Pulso dragón Vale, no me hace nada Colmillo hielo Onda trueno No, me jodas Tío Mitad de vida Mitad, mitad Perfecto Pulso dragón Nada No, 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 no Madre mía Otro dragonair Subo, 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 subo Sal Y cuéntale aquí ¿Quién manda? No tendrá surf, ¿no? Humareda Onda trueno Onda trueno de los huevos Pues es el momento De tirarle otro Otra hiperpoción ¿A quién? No tengo un A ver, a ver, un momento ¿Cuánto cura? No La hiper 200 Una hiper Amor de caix Pulso dragón No va a quitar nada Vamos a poner Traumareda No hago más humaredas Digo, no hago más humaredas, eh Es la última Y cambio Agul Joder Aguant No me jodas No me esperaba este cambio No me esperaba este cambio Gascon Mata yo como Bien, 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 bien Chispazo Uy, perdón Atácale Mátale Mátale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mucho 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 Estamos jodidos Confirmamos que estamos muy jodidos Vamos a jugar con los 40 pesos A ver No me debería hacer No me debería hacer casi nada Casi nada Vamos a hacer un surf Pulso dragón Hostia puta Es que quita muchísimo Una hiperpoción Genial Gracias por el cambio Colmillo y hielo Vale Vale Furia dragón Mátale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Lo he dejado justo Si no utiliza hiperpoción Y no me paraliza Y no me mata O sea, tres bazas Hemos ganado el combate Hiperpoción A la mierda Bueno, por lo menos Furia dragón Es que tiene muchísima vida Este cabrón Joder Tengo que utilizar La máxima moción, eh Me cago en todo Pulso dragón A ver cuánto me quita exactamente Es que me quita casi mitad de vida Hiperrayo What the fuck Hasta luego Para, 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 para Se necesita recuperar Se necesita recuperar Sí o sí Mordisco Necesita recuperarse Ataca Madre mía Madre mía Qué combate Y ahora haces el crítico Cuando menos lo hace falta, ¿no? Quiero, por favor, que veáis Cómo me ha dejado el equipo Esto no acaba aquí Quizá haya perdido esta vez Pero de momento No vas a enfrentarte A la liga Pokémon Ya sé Tras este gimnasio Hay un lugar llamado Guardia Dragón Hay un pequeño santuario En el centro Ve allí Si pruebas tu valía Reconoceré que te mereces La verdad de gimnasio Atentos, eh Atentos He gastado dos hiperpociones Y dos máximas pociones Mordicayx en la mierda A 16 PS Y paralizado Subus Paralizado y en la mierda Gascon en la mierda Y estos dos No podían entrar en juego Porque se los cargaban Pero vamos Sí o sí Os quejaréis Os quejaréis de combate aún, eh Madre de Dios Qué combate Estoy sudando y todo He visto el lo que he perdido, eh O sea Juro que he visto el lo que he perdido Y encima me he paralizado Todo el rato Vale, pues Vamos a curar Mañana Entramos a la guarida dragón Hacemos todo el rollo Conseguimos la octava medalla En teoría ya la tenemos Pero hay que probar la valía Que si no sé qué Cúrate, por favor Hay que probar nuestra valía Que si no sé qué No sé cuánto Pero Que no Que ya la tenemos Vale ¿Y qué vamos a hacer En este minutito de vídeo? Pues vamos a ir para arriba Y nada Lo dejaremos Por ahí No sé si va a llegar A los 20 minutos Este vídeo Espero que sí Porque Todos los vídeos míos Llegan a los 20 minutos En cuanto a Harlocks Y ya está No sé qué más contaros Vamos a la guarida dragón A ver qué nos dice este Porque ahora ya hemos ganado Has vencido A Debora Impresionante Nunca oí que perdiera Contra nadie Excepto contra Lance Vamos a que Lance Se batió en duelo aquí Y nos puede salir Un Pokémon dragón En la guarida dragón Y menos mal Que tenemos amor de Geeks Que si no Vale Aquí no hemos capturado Por cierto Podemos capturar Vamos a capturar Esto es Primer Pokémon De Cedandrino Que es ni más ni menos Que un Magikarp Tómalo Tómalo Mira Mira a tu hermano Bueno Sí, mira No, no Va a servir Va a servir Para subir de nivel A nivel 39 ¿No sube de nivel? ¿En serio? Vamos Que se sube de nivel Vamos Sal Sal Que salga algo Por Dios Vale Por cierto Si saliera otro Que no fuera Magikarp Me serviría Porque Ya lo tengo O sea Este no es primer Pokémon de ruta Y no sube ¿Cuánto le queda? Datos Nivel siguiente Un punto de experiencia No me lo puedo creer Venga Magikarp Sal Sal Magikarp Sal Magikarp Por Dios Ahí está Magikarp Eres tú Soy yo Vale va Un puntito de experiencia Mátalo Y subes a nivel 39 Y acabamos el episodio Bien Ahí está Nivel 39 Genial Y lo vamos a dejar justo aquí Hacia la guarida de Aragón A ver que nos cuesta Que nos cuenta este hombre Si de bueno lo permite Su abuelo Nuestro maestro Pokémon También Puedes entrar Pues Entramos Mañana Así que nada O sea Episodio Que se merece un like Pero de todo el mundo Que clica en el vídeo Así que ahora Te lo pido Como en cada vídeo Like si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás Si no lo estás Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo